Como todos los meses, organizamos un taller para la comunidad, tratando de acercarles algunas herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida en diferentes aspectos. En esta oportunidad, el taller va a estar a cargo de una kinesióloga chilena, Camila Camposúñiga, que además es diplomada en kinesiología oncológica y trabaja en el Hospital Libertador Bernardo Higgins, de Rancagua, Chile. Y hemos establecido contacto con ella, le hemos hecho la propuesta y por suerte ha aceptado acercarnos a algunas herramientas. Cuando somos sometidos a una cirugía, aparte de recomponerse la parte superficial de la piel y subcutánea, también a nivel interno tenemos una cicatrización, que son las fascias, los músculos, el tejido nervioso, circulatorio, linfático. Después de la cirugía, después de radioterapia, algún tratamiento como homonoterapia, la quimioterapia, extracción de ganglios de la zona axilar o del brazo, sufrimos algún tipo de inmovilidad, de desequilibrio, de dolor, y eso se puede tratar. Entonces, la propuesta de este taller es poder ofrecerle a la gente unos conocimientos mínimos acerca de esto, para que pueda asistir a un profesional idóneo que lo ayude a recuperarse correctamente, pero a la vez también nos va a ofrecer algunos ejercicios básicos diarios que podemos realizar para recuperar la correcta movilidad del brazo. Muy bien. ¿A partir de qué hora va a ser hecho? El taller va a ser el domingo a las 19 horas de Argentina, a las 18 horas de Chile, porque como ella colabora con dos fundaciones de allá, una es la Fundación Vida, que tiene una cierta trayectoria y se dedica también a prevención de cáncer de mama, le propusimos también que los convoque e invitarlos a participar en conjunto de este taller. ¿De manera virtual, no? Sí, de manera virtual, por Google Meet, a las 19 horas, ya te dije, y la inscripción tiene que ser vía WhatsApp al teléfono de la asociación, 3498-433-998.